Chancareras, oh mensaje, de mi tierra santiagueña, aromada de tus gales, florcita de hierbabuena. De tal grama que en la noche deja un brillo enamorado, corazón y sentimiento que en mi alma se han cobijado. ¡Gracias! 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 Yo le cuento a Dios lejano, que mi tierra entristecido, te devuelvo el sentimiento del soto y julio argentino. Tiene bien la chacarera, cuando más lejos te has ido, tiene el brillo del lucero, tiene un misterio escondido. ¡Gracias! 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 Regadita de rocío, y fresco cuando amanece, y sedienta y salitrosa dentro del pecho me crece. ¡Cómo no cantarte, si sos mi alegría! ¡Fuego con chamisa, que en ti es el alma mía!